Tuvimos 14 fallecidos acá en este accidente, no se puede decir si es imprudencia o no se han determinado las causas, pero fue un choque de frente de dos colectivos, uno venía vacío, gracias a Dios, y el otro venía con pasajeros con destino a punto fijo. Según las informaciones de esta mañana, se pudo confirmar que había una cantidad de heridos, 22 lesionados que se trajaron hasta el hospital, se trajaron 4 fracturados, iban con lesiones fuertes, de los cuales estuvimos, entre los fallecidos tenemos 7 femeninas y los demás son masculinos, de los cuales hay dos menores, tanto una femenina como un menor masculino fallecido. El autobús que venía de allá para acá, le quitó la delantera al que venía de Puerto La Cruz, que era donde nosotros íbamos, le quitó la delantera y se lo llevó por delante, entonces nosotros nos fuimos por un barranco, y bueno, de ese autobús, hasta los momentos iban más de 13 personas muertas, que habían sacado, entre ellos niños, y bueno, nosotros sobrevivimos como un grupito de 15, algo así, o hasta más, creo, de bromita, pues, estábamos vivos de bromita. No, estábamos despiertos porque estábamos muy asustados, porque el señor venía con exceso de velocidad, venía muy, muy fuerte, sí, muy rápido, y veníamos muy asustados, pensamos que igualito nos iba a pasar algo. Lo que nos dimos cuenta fue que fue el accidente, o sea, nosotros pensamos que fue que el autobús se volteó. Después que nos bajamos fue que nos dimos cuenta que había chocado con el otro.